Vamos al móvil, vamos a hablar de economía inclusiva. Para saber de qué se trata, recibimos a la cofundadora de Proedu, Mercedes Viola. Bienvenida a Desayunos Informales. Placer enorme. Buen día. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bueno, contanos un poquito a qué se refiere economía inclusiva en este caso. Bueno, creo que muchos de nosotros ya sabemos que estamos organizados como sociedad de una manera que está generando cada vez más inequidad. O sea, cada vez tenemos más personas con menos, o con más, perdón, más personas con menos y menos personas con más. O sea, como que se está distribuyendo cada vez de manera más despareja y a su vez estamos afectando el planeta. Entonces, desde el mundo hay muchas iniciativas de buscar nuevas maneras de organizarnos, ¿no? Y esas son las nuevas economías. Capaz que alguno ya conoce, está la economía humana, economía del bienestar, economía del bien común, economía circular. Y bueno, la economía inclusiva pone especial énfasis en que todas las personas, sin dejar a ninguna atrás, participen. Participen de manera activa. O sea, que puedan no solamente pertenecer a la sociedad, sino participar activamente, tener trabajo, desarrollarse y prosperar. Entonces, eso es un poco el fundamento de lo que sería, de lo que es una economía inclusiva, donde todas las personas, y como somos naturaleza, también el planeta, tengamos nuestro lugar y podamos seguir conviviendo. Mercedes, ¿y qué beneficios tiene? De ahí surgimos. Y bueno, es clave porque, los beneficios son clave, porque primero que nada estamos en que todos podemos participar y podemos opinar, podemos estar en la toma de decisiones sobre esas leyes o esas maneras de organizarnos que nos afectan a todas las personas. O sea, que cada persona puede participar y opinar sobre cómo queremos organizarnos. Ahí ya se ha generado, por ejemplo, una guía de cómo podemos generar este tipo de política pública. Cuestión de cómo son formas de invitar a toda la ciudadanía a participar y a opinar sobre cómo queremos organizarnos. La idea es buscar nuevas maneras de convivencia, ¿no? Cuestión de que podamos seguir conviviendo de manera pacífica y de manera amable todos los seres humanos y la naturaleza, porque los seres humanos también somos naturaleza, somos parte de la naturaleza, somos naturaleza como tales. Mercedes, contanos un poco más, Pro Edu, cómo trabaja, cómo surge, y cuáles son las distintas acciones que realizan. Bien, nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver la inclusión. La inclusión es en su sentido más amplio, ¿no? Que quiere decir que todas las personas y todos los grupos que tengan alguna situación de vulnerabilidad estén incluidos, ¿no? Y nos focalizamos especialmente en las personas en situación de discapacidad. Entonces, ¿por qué? Porque es un grupo que socialmente e históricamente ha sido muy segregado y marginado. Y eso ha sido desde la educación, desde el trabajo, de todos lados. Entonces, ya trabajamos hace, bueno, como más de 20 años justamente apoyando todos estos procesos de inclusión. ¿Por qué? Porque todas las personas somos dignas, tenemos nuestro derecho a participar, a pertenecer, a progresar. Y además porque es, la diversidad es lo que nos enriquece como seres humanos, ¿no? Lo mismo que decimos que la biodiversidad enriquece a la naturaleza. La diversidad humana es lo que nos enriquece como seres humanos. Entonces, desde ahí es que trabajamos. Y ahora estamos organizando, por ejemplo, el Incluir para Crecer, que es un festival latinoamericano de economía inclusiva. Es el 26, 27 y 28 de mayo. Que justamente vamos a estar personas de toda América Latina, están todos invitados a participar, es online. Vamos a estar justamente dialogando, generando espacios de conversación para ver cómo podemos avanzar en esto de lo que es una economía inclusiva, ¿no? En el cual todas las personas podemos estar, participar, opinar, progresar. Bien, y más allá de lo que se puede hacer a nivel individual, ¿no? Esto de entender la inclusión desde esta forma. ¿Cómo debe encarar el tema o cuál es el rol del Estado en esto? Y bueno, y el Estado tiene un rol clave también, porque son los que están dictando la política pública. Y desde ahí viene este también, como yo les estaba comentando, esto de la participación. En el mundo de la discapacidad está el eslogan, ¿no? Nada sobre nosotros y nosotras sin nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir? No es que yo vengo desde mi lugar, de que sé todo, a decir qué es lo mejor para vos, si no lo hacemos, lo co-creamos en conjunto. Porque qué mejor que cada uno de nosotros sabe lo que necesita. Ahí viene un concepto importante que es el de equidad, ¿no? Y el de igualdad de oportunidades. No todas las personas necesitamos lo mismo. Por ejemplo, porque si yo vengo de un contexto muy favorecido, capaz que necesito otras cosas, no necesito lo mismo que si yo vengo de un contexto en el cual vivo con una situación de mayor vulnerabilidad. O si soy una persona que vivo con una situación de discapacidad. Necesito capaz que otro tipo de apoyos para lograr lo mismo. Y eso se llama lo de igualdad de oportunidades. Entonces, el rol del gobierno es justamente poder escuchar esas voces, escuchar todas las voces, para ver justamente cómo generamos esa política pública en la cual todas las personas estén involucradas y todas las personas, como decía anteriormente, puedan no solamente participar, que es clave. Hoy en día tenemos muchas personas que no participan, no pueden participar. Sino que también puedan prosperar, ¿no? Y nos podamos desarrollar, podamos florecer como personas. Y justamente de eso es lo que vamos a estar conversando. ¿Cuáles son los principales problemas que se encuentran para poder fomentar la inclusión? ¿Con qué cosas se encuentran ustedes? Que a veces terminan siendo inconvenientes, hasta difíciles seguramente de encarar. Bien. Mirá, hay como diferentes tipos. Nosotros les llamamos barreras para la inclusión. Está la barrera física, si podemos, hablamos por ejemplo de discapacidad, la barrera física es una muy clara, ¿no? Que de repente si no tengo un acceso que en el cual la persona puede acceder, por ejemplo, en una silla de ruedas, es inaccesible. Eso es una barrera física. También hay barreras en la comunicación, en cómo nos comunicamos, ¿no? Si es una persona sorda necesitamos lengua de señas, para una persona ciega a veces hacemos descripciones, o los materiales que hacemos online que sean accesibles a un lector de pantalla, lo que es también una accesibilidad cognitiva. Si hablamos en difícil y que nadie nos entiende, o hablamos en un lenguaje en el cual todas las personas nos pueden entender. Pero la barrera más grande en general está la que tenemos nosotros acá, que es un poco, que son nuestros sesgos, ¿no? Que venimos justamente históricamente de mirar a las personas en situación de discapacidad desde un lado como que, ¡ay, pobrecito! Y no es pobrecito, ¿no? Es una persona digna que tiene, como todos, cualquiera de nosotros, que tenemos todos para... Como todos nosotros tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades y con los apoyos que necesitamos podemos florecer y prosperar en esta sociedad. Entonces, un poco es también derribar esa barrera especialmente. ¿Cómo miramos nosotros? ¿Qué mirada tenemos, no? Si tenemos una mirada de asistencialismo o una mirada realmente de que, bueno, que todas las personas tenemos cosas para aportar, para enriquecer nuestra manera de convivencia. Está comprobado, mirá, esto es interesantísimo, se ha hecho mucha investigación, por ejemplo, en que los sistemas educativos o las empresas o las organizaciones que son inclusivas realmente, ¿no? De verdad. Que realmente dan las condiciones para que todas las personas puedan estar... Sí, son mejores organizaciones no para una persona con discapacidad, son mejores organizaciones para todas las personas. El estudiante que va a una institución educativa que es inclusiva es un mejor espacio de aprendizaje que cualquier otro espacio. O sea, la riqueza, la diversidad nos enriquece a todos, no es solamente a una persona, ¿no? A todas las personas. Desde ahí es de donde tenemos que construir. Que somos mejores sociedades y todos podemos participar. Mercedes, entonces para poder acceder a este festival latinoamericano online, de forma gratuita, ¿cómo accedemos? En la página web, que es economiainclusiva.net, ahí está toda la información, te dice cómo registrarte. Lo que nosotros hicimos es así, mirá, justamente apuntando a esta economía inclusiva y solidaria pusimos, bueno, podés aportar de cero a 95. Si vos podés aportar algo, hacelo. ¿Por qué? Porque de esta manera estás ayudando a aquella persona que no puede aportar. Si querés participar, no podés aportar nada. Si querés participar de manera gratuita, también lo podés hacer. O sea, nadie se va a quedar afuera por no poder aportar algo y el que puede que lo haga a conciencia para apoyar a las otras personas. Impecable. 26, 27 y 28 de mayo, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a, digamos, como que la apertura, que es el 26, va a ser desde el Sodre, estamos muy contentos, va a estar Luciano Superbiel también con su piano y tenemos Magdalena, que es mi hija, que es bailarina, que estuvo bailando también con el ballet del Sodre, va a estar bailando junto a Valentina Vidart, que es otra bailarina muy buena uruguaya que tenemos y bueno, desde ahí vamos a lanzar el festival. Perfecto, bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao.